La gestión de un lugar de desplazamiento en una crisis es compleja. La presión y las responsabilidades son grandes y a menudo las personas que trabajan en la respuesta para salvar vidas tienen escasos recursos y cargas de trabajo abrumadoras. Independientemente de estos desafíos, las personas desplazadas, ya sea aquellas que han encontrado refugio en su propio país o al cruzar una frontera, deben ver sus derechos y necesidades respetados de una manera que apoye su dignidad. Las normas mínimas para la gestión de campamentos establecen de forma clara cómo hacerlo. Siguiendo sus recomendaciones, el equipo gestor se comprometerá con la población de una manera transparente y responsable y se coordinará de manera efectiva con todos los actores involucrados en una respuesta. Los indicadores clave ayudan a los gestores de emplazamientos a medir la calidad de su trabajo. Las agencias gestoras de emplazamientos deben tener mandatos, políticas, estrategias y planes de acción basados en principios humanitarios y de protección para que sus gestores de emplazamientos puedan atender con éxito a la población. Para llevar una vida digna, los habitantes del emplazamiento deben poder opinar en las decisiones que les afectan. Los gestores deben reconocer las fortalezas, capacidades y expectativas de la población, así como sus necesidades. La ubicación, la planificación y el proceso mediante el cual se establece, crece, cambia y mejora un emplazamiento tiene un impacto crítico en el bienestar y la protección de quienes viven en él y de quienes viven a su alrededor. Las agencias gestoras de emplazamientos, los actores humanitarios, las autoridades locales y las poblaciones del emplazamiento deben coordinarse y compartir información de manera eficiente y responsable para lograr objetivos mutuos. Los lugares de emplazamiento son una medida temporal. Durante el cierre del emplazamiento o su transferencia a otra agencia gestora de emplazamientos o autoridad local, los servicios deben ser proporcionados a la población por el tiempo que sea necesario. Las normas mínimas para la gestión de campamentos se basan en la creencia fundamental de que se deben respetar los derechos de todas las personas desplazadas y se deben satisfacer sus necesidades de una manera que apoye su dignidad. Los campamentos no son los únicos lugares donde se aplican las normas mínimas para la gestión de campamentos. Las personas pueden buscar refugio en una amplia gama de entornos de emplazamientos temporales, que incluyen asentamientos espontáneos, no planificados, centros de tránsito, centros colectivos, centros de evacuación, centros de recepción, así como fuera de los campamentos como familias de acogida y viviendas alquiladas o subvencionadas. Independientemente del emplazamiento, las normas mínimas para la gestión de campamentos están ahí para ayudar a permitir una mayor satisfacción de las personas desplazadas en todas partes.